A mis espaldas un expendio de pozol, el pozol es una bebida típica aquí en Tabasco y por supuesto la pozolería se llama Pozolería El Peje en honor al nombre que se le da el apodo que se le da a Andrés Manuel por ser aquí de Tabasco el peje lagarto es un platillo típico de aquí de la región y por supuesto pues el pozol y el peje lagarto son parte de la gastronomía tabasqueña que se pueden disfrutar aquí también en Teperitán, la tierra del presidente de México Andrés Manuel López Obrador Vamos a probar un rico pozolito Hay gente que no conoce el pozol, platícanos de qué está hecho el pozol Bueno el pozol lo principal es el maíz con cacao y pues tiene su proceso pero pues la verdad es muy rico, aquí en Tabasco es la bebida típica ¿Cuánto cuesta un vaso de pozol? 15 pesos 15 pesos, o sea muy accesible Para toda la gente, para todos los turistas que quieran venir a Teperitán o a Tabasco Así es Pues vamos a probar un poco el pozol tabasqueño aquí en la tierra del presidente Andrés Manuel López Obrador Este es el pozol, esa es la bebida típica Vamos a, una presentación ya muy elaborada Vamos a destaparlo tantito, miren ese es el pozol Vamos a Tabasco A tomar pozol A comer peje lagarto Alistame temprano el pozol Que voy a comer calcón morena Alistame temprano el pozol Que voy a comer calcón morena Que rico, está riquísimo Con harto hielo, como dicen aquí en Tabasco Con harto hielo Y por supuesto, es una bebida muy típica El pozol, el pozol tabasqueño Y es muy accesible, está a 15 pesos Entonces, pues bueno, yo les invito a que conozcan Villahermosa, Macuspana, Teperitán Todo el sur, que es la tierra del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador Aquí en la pozolería El Peque ¡Gracias!